Me velan de mañana a ver si subo un escalón Se dejan ver, no quieren mi bien Si yo me levanto del suelo una y otra vez Esta no es distinta, no me verán caer No, 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 no Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Llaman los panes y me dicen que dos o tres porcos se dejaron ver Yo lo sabía y seguí en la mía, sabí que se iban a caer Yo pillo en la mía, lo pillo en la calle, yo termino en pillado en la disco Ellos solitos se caen, se caen solitos Estás presa o no saludan cuando me vean Yo te deseo lo mismo que me desean Yo me gano todo lo que tengo sobre la brea Yo soy el mismo aquí Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Nena, pulsa swing, bien pulsa Me velan de mañana a ver si subo un escalón Te dejan ver, no quieren mi bien Yo me levanto del suelo una y otra vez Esta no es distinta, no me verán caer No, 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 no Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Yo nací sola y muero solo, yo Estoy acostumbrado a las balas locas Arrinco nada, estoy y no me tocan a la mala Nadie jala, tiran, pero nadie gana Oye, esto es para estos Que poco a poco se dejan ver Óyese lo tuyo Dulce swing Llegó para quedarse Oye La nena La viva La reina La caballota La caballota La caballota Relan de mañana a ver si subo un escalón Se dejan ver, no quieren mi bien Si yo me levanto del suelo una y otra vez Esta no es distinta, no me verán caer